El coronavirus llega a México. El coronavirus entrando a México. El calentamiento global. Estúpida, no vas a arruinar mis planes. El coronavirus presumiendo los países que ha visitado. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, Arriba, Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermuda, Zamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana, Francesa, Bárbaros, Iguá. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia. El coronavirus persiguiendo a los mexicanos. El broncolín preparándose para enfrentar al coronavirus. El gobierno tomando las medidas preventivas en el aeropuerto. El coronavirus llegando a mi casa. El liso el terosí en mi casa 10 minutos antes. Los que sobrevivieron al H1M1. Igual que en los viejos tiempos. Chambeló al toparse con el coronavirus. Mis defensas preparándose. Espartanos. Disfruten de un estupendo desayuno. Pues esta noche cenarán en el Hades. Comienza la gran batalla dentro de mi cuerpo. Cap, ¿me escuchas? Cap, soy Sam, ¿me escuchas? A tu izquierda. Cap, soy Sam. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!